Y bueno, ahora tenemos ya que hablar acerca de lo nuevo para los hoteles en conjunto con el INTN y la Senatur, para una categorización que ya se está realizando desde el año pasado, a mediados de año. Para más detalles ya la tengo aquí a Erika Echeverry, directora del Organismo Nacional de Certificación del INTN. Vamos a hablar acerca de estas evaluaciones y categorizaciones a hoteles de todo el país. Y dice, directora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura, un placer estar acá. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a vos por estar aquí para informarnos un poquito en qué consiste todo esto que lo vienen desarrollando, que es totalmente nuevo, ¿sí? Y que lo vienen desarrollando desde aproximadamente mediados del año pasado. Así mismo es. El año pasado lanzamos este servicio, es un trabajo conjunto con la Senatur. La verdad que ya es un proyecto que estamos trabajando en el 2021, por la pandemia fue al comienzo un poco lento, pero luego el INTN inició los trabajos por medio de la elaboración de una norma para categorización hotelera. Ese trabajo fue un trabajo conjunto entre INTN, Senatur y representantes del sector. Luego que se puso en vigencia esta norma, ahí entró el Organismo Nacional de Certificación para desarrollar justamente lo que es el sistema de cómo se evaluaría a los hoteles. Entonces, se decidió lanzar un servicio muy, vamos a decir, muy diferente a lo que nosotros normalmente estamos trabajando en el INTN. Este servicio lo que hace el INTN es la evaluación. El INTN está a cargo de la evaluación de los hoteles y verifica que estos hoteles cumplan con la norma de categorización hotelera, la norma paraguaya. Una vez que se hace esta verificación, esta verificación se realiza a través de una auditoría in situ, que significa que se van al lugar, al hotel que solicitó el servicio, se va a un auditor experto y un experto técnico en hotelería, evalúan, dan una calificación y luego nosotros emitimos un informe donde se recomienda, vamos a decir, qué categoría debería tener ese hotel que fue evaluado y se lleva a la Senatur y ahí, por medio de ese informe, entonces la Senatur puede dictaminar y otorgar la categorización que le corresponda a este hotel. Qué excelente. Bueno, ¿y cuánto tiempo aproximado lleva dar esta o estudiar un hotel para darle esa categorización? Digamos, porque hay muchos requisitos que se tienen que cumplir también. Sí, la verdad que son prácticamente, vamos a decir, en resumen, en macro, digamos que son 21 requisitos principales que se subdividen de vuelta en más de 5 a 10 requisitos cada uno de estos. Entonces, estamos hablando de más de 200 requisitos que son evaluados por este equipo auditor, como le llamamos nosotros. Y lleva, dependiendo del tamaño del hotel, dependiendo de la cantidad de habitaciones, del hospedaje, porque no solo son hoteles, sino que son hospedajes también, y van de una a cinco estrellas. Lo que la norma y este servicio de categorización hotelera nos deja es que cumplan al menos el 80% de los requisitos que le corresponde a su categorización. Pero hay que atender que dentro de este 80% existen algunos requisitos que son obligatorios, de que tienen que tener una entrada principal y cositas, así que sí o sí tiene que tener el hospedaje. ¿Qué es lo más difícil dentro de estos requisitos? Porque yo me imagino que entrar en tanto detalle para poder calificarlos y bueno, para que finalmente tengan esa estrella que se busca dentro de los hoteles y los servicios hoteleros, cuesta bastante. Entonces, si nos pudiera comentar algunos de los requisitos. Sí, nosotros luego de la primera experiencia, nosotros ya evaluamos dos hoteles. O sea, dos hoteles se acercaron y solicitaron el servicio. Dentro de esa experiencia, nos dan un retorno al equipo auditor y salen cositas como el tema de evaluar el sonido, la evaluación del espesor de las toallas, cositas que nunca salieron, una evaluación normal, ¿verdad? De una certificación. Entonces, son cosas nuevas. Acá también hay que atender que se mide el metro cuadrado, la habitación, porque todo tiene su calificación y todo tiene un mínimo de medición para que un hotel dé el servicio. Son bastantes detalles, hasta el agua potable, la corriente eléctrica, si es que tienen generadores, ya todo depende de la categorización. Son muchos los detalles realmente que se tienen que estar evaluando, hasta los servicios de cafetería, o sea, todo. ¿Las zonas donde esté ubicado tienen mucho que ver también? Depende, porque es accesible, tiene acceso para el público y cumple con los requisitos mínimos para la categorización que desea ese hotel, o sea, no hay inconveniente. La verdad que hasta ahora no tenemos esa experiencia, como estamos iniciando, no nos vimos con ese inconveniente. De hecho, ya hicimos un hotel, ya se hizo la evaluación de un hotel que queda en el interior, que es un resort, ¿verdad? Y fue una hermosa experiencia, según me contaron el equipo de auditor, que es súper lindo. Es súper bueno también saber que en Paraguay contamos con la calidad de hoteles que de repente creemos que no tenemos, sí contamos. Y esta forma de categorización es también poder asegurar y garantizar al público que realmente cumple con los requisitos para esa categorización. ¿Qué significa eso? Que el público puede acceder a la normal y NTN puede mirar y puede ver sobre qué le estamos evaluando a los hoteles y entonces entender de qué se trata y qué servicios este hotel le puede brindar. Qué importante también el trabajo en conjunto con la Senatur, que antes quizás no lo habían tenido y ahora sí desarrollan ese trabajo el día a día quizás para obtener esta certificación. Es así mismo, es el día a día porque la Senatur es la que recibe la solicitud de la categorización, luego la Senatur pasa las documentaciones al NTN, específicamente a nuestro organismo y ahí nosotros lo que hacemos ya es contactar con el hospedaje, con el lugar, con el hotel que quiere ser evaluado, que desea el servicio. Y se hace la evaluación y luego de vuelta va la información a la Senatur, quien otorga. Está funcionando súper bien, súper bien y estamos felices por eso. O sea, se puede hacer trabajo conjunto entre entidades públicas, sí se puede. Qué excelente. Bueno, y también, directora, digamos, para obtener estas estrellas, ¿no? Y la importancia que tiene para ese hotel obtener, qué sé yo, desde la primera estrella hasta la número 5, porque ahí digamos que se subdivide otra vez, ¿no? Las categorías, el nivel que tiene el hotel y por supuesto que la mayoría debe querer obtener las 5 estrellas. Las 5 estrellas sí mismo. Es lo que para todo aquel hospedaje pueden acceder a la norma, como le digo, la norma es, tiene un costo, ¿verdad? Pero se puede acceder al NTN, ellos pueden leer sin problema y ahí pueden ver qué requisitos deben cumplir para llegar a 5, para llegar a 4, a 3. Acá ya dependiendo del tipo de servicio que el hospedaje quiera dar al cliente, entonces depende eso de la categorización. Te doy un ejemplo, para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas es donde recién se... la obligatoriedad de tener un generador, por ejemplo, ¿sí? Para 5 estrellas obviamente ya pide un generador un poco más amplio que pueda atender más servicios, que tenga más capacidad. Y cositas así que es las cosas que van diferenciando de los hoteles, también el tamaño de las habitaciones, las comodidades que puede otorgar el hotel, un lobby, ya otras cuestiones, salas de reuniones y cositas así. Bueno, qué importante también es, digamos, destacar a estos hoteles y a la vez también informar de que no es obligación, digamos, entrar en esta evaluación. Asimismo, hoy en día todavía no es obligatoria, esta resolución es un servicio voluntario de los hoteles, entonces todos aquellos hospedajes o hoteles que quieran acceder al servicio es completamente voluntario. Ellos no están obligados hoy para poder poner sus estrellas, vamos a decir, en el hotel o para publicar que deban de pasar por esto. La idea luego es que uno mismo quiera acceder a eso para demostrar y garantizar realmente al público que ellos cumplen con ese requisito. Tienen un sostén documental y un sostén de tercera parte, le llamamos, porque es una tercera parte que no tiene interés ni del lado del público ni del lado del hotel y entonces puede dar mayor garantía que es en este caso el INTN el que le está haciendo la evaluación. Bueno, ¿hay hoteles que cumplieron esos requisitos para las cinco estrellas? Sí, los dos primeros hoteles evaluados cumplieron para las cinco estrellas, ellos tengo entendido que sí cumplieron y están pasando ya para su categorización. Ahora tenemos tres evaluaciones más en camino, entonces ahí veremos qué tal. De a poquito estamos avanzando, pero nos llena de satisfacción a nosotros que en el momento que ya fue lanzado ya recibimos una solicitud. Eso es muy bueno porque con la experiencia de certificación que tenemos nosotros generalmente cuando la certificación es obligatoria es ahí donde las empresas vienen a solicitar el servicio de certificación por obligatoriedad justamente, pues en este caso es netamente voluntario y esto hay que rescatar también. Bueno, y también sería interesante que todas se sumen para tener esa evaluación y para poder llegar a estas categorías de ser calificadas de una a la quinta estrella. Así mismo. ¿Y cuál era el parámetro que se tenía antes de que exista, digamos, esto? La verdad que en ese aspecto el INTN no trabajaba en la categorización hotelera, entonces no te podría decir en qué parámetro se basaba. Eso es netamente del regulador que sería con la secretaria, con la senatura. Excelente. Bueno, lo importante es destacar, como dijimos, el trabajo en conjunto, que sí se puede interinstitucional con otras instituciones también del Estado, lograr esto que es más que positivo teniendo en cuenta la reactivación en turismo que hay actualmente luego de la pandemia, luego de esa pausa que nos dimos a nivel mundial y sentir, bueno, que tenemos hoteles que están a la altura de otros hoteles internacionales también de categoría 5. Así mismo. Ahora sí pueden garantizar eso a través de este servicio de categorización hotelera y los hoteles tienen que acercarse, entonces a la Senatura o al INTN a solicitar el servicio, a averiguar de qué se trata, para poder también ellos hacer el marketing y decirle al público, mira, mi hotel sí cumple con los requisitos para la categorización. Qué excelente. Bueno, directora, la verdad que más que interesante, nosotros vamos a seguir haciendo el seguimiento a todo esto, porque es un trabajo, como dijimos, incesante del día a día, así que bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, y gracias al canal por la invitación y estamos siempre a disposición.